hey 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 what's up it's your boy mike once again aquí en un episodio más para lo mejor tv hoy me encuentro con mi hijo menor isaac santos hey queremos hacer un podcast señores porque hemos estado viendo vercoso juntos y oye el muchachito vive haciendo unos análisis que yo dije pero en la caixa vamos a ser un podcast de esos análisis que tú haces entonces nosotros vamos a hablar de esta serie de netflix que es una secuela que se le dice verdad una precuela en este caso aunque es una secuela viene siendo una precuela porque breaking bad porque antes se le llama precuela aunque aunque se grabó después de breaking exacto entonces háblame qué es lo que te gusta de esta serie o sea lo que me gusta esa serie es su drama o sea el drama es que te pone oye a la cien o sea a la orilla del asiento que tú te quedas pegado a la televisión así y eso es una parte positiva pero hay otra también que es su desarrollo del personaje y como ellos llevan o sea breaking bad como ellos llevan a ese a esa serie porque pero el cosa es antes de breaking bad supuestamente exacto entonces ellos están ahora mismo conectando con breaking bad todo eso y eso es lo que me encanta de la serie y los detalles también que le ponen en la cinematografía como cuáles o sea es que hay en algunos episodios que vince gilliham que el que creó breaking bad y ver el cosa es que él pone unos detalles en en los planos de la cámara que no lo dicen con la narrativa o sea con personajes lo dice mira esto sino que uno lo interpreta y lo ve de uno mismo y uno lo interpreta así dime uno que tú haya interpretado bueno uno es como en la temporada 5 que jimmy estaba defendiendo a lalo que él había matado aún aún como que se le llama a lo que tienen el pelo así rojo se me olvidó la palabra como el pelo rojo así naranja a un caco rojo le dicen reje ajá en inglés yo sé pero ajá un pelirro un pelirro ajá se me había olvidado la palabra entonces que él está defendiendo a lalo porque lalo había matado un pelirrojo y él lo está defendiendo aún sabiendo que él era culpable pero tenía que defenderlo obligado porque si no lo mataban ok entonces arriba había un plano arriba que se veía como una pudridumbre en el techo ajá entonces esa pudridumbre es como que todo se ve blanco y después en la esquina de la pantalla se ve esa pudridumbre y yo lo que entendí de lo que entendí de eso es que o sea tuve que el protagonista so tiene dos personalidades o sea literal tiene dos personalidades una es jimmy y otra eso que eso es la que él está usando ahora mismo para defender a toda la gente y no le importa nada y qué sé yo pero jimmy él como que la parte oscura porque tuve que últimamente antes de que howard muriera ok él como que le jodía mucho pero eso era por envidia porque él tenía el respeto de su hermano que se vio en el último episodio ok entonces sí eso es un detalle que yo he notado en la temporada 5 tú estás seguro que era un pelirrojo o un redneck no un pelirrojo un pelirrojo ajá ok yo o sea tú tienes una memoria para los nombres ve como tú dices howard jimmy sol lalo a mí se me cruzando se me cruzan los cables para yo poder recordar nombres así tú me entiendes entonces nosotros decidimos hacer este podcast porque tú me estaba dando unos análisis y unos comentarios de la serie que yo dije oye pero ven acá tú tú puedes ser un productor o un director vamos nosotros a hablar un poquito de eso en lo mejor tv podcast porque déjame decirte hay pocas que son de reacciones a música reacciones a películas reacciones a series y quién sabe cómo puede caer esto puede convertirse en un segmento que hagamos semanal tú y yo que te parece estaría bacana ustedes saben señores o si no sabían isaac tiene su canal de youtube y él hacía su sus videitos cuando tenía apenas seis siete años miren uno de los videitos que grababa a la edad de seis o siete años algún algunos ocho años atrás o siete y medio algo así verdad como seis miren esto como están estamos aquí en un nuevo video para el canal pero esta vez lo voy a grabar en persona no como ustedes verán bueno vamos a hacer bueno este video va a ser corto bueno no tan corto como ustedes están viendo señores que el muchachito siendo un bebé tiene una inclinación y él todavía tiene ese canal pero después se dedicó a subir como que le llaman esos videos de gameplays ok ok entonces está preparando un set para grabar sus videos como gamer yo le dije pues grábalo grábalo yo te apoyo ya tiene su juego ahí su playstation le estamos preparando las luces su silla su escritorio faltan algunos detalles para que él continúe haciendo lo que una vez le apasionaba le hemos estado levantando o reviviendo esa pasión de nuevo o por hacer su sus videos para youtube y decidimos hacer este segmento para lo mejor tv podcast yo fui que prácticamente le dije a él que que viera esa serie no sé si fue fue algunos amigos tuyos que estaban comentando sobre Breaking Bad o que fue no o sea tú conoces de la aplicación de tiktok ¿verdad? sí en tiktok a mí siempre me vieron saliendo videos de recomendaciones de series de películas y de varias cosas ok entonces en tiktok me estaban saliendo muchísimos videos de Breaking Bad y después yo o sea yo sabía de la existencia de Breaking Bad desde antes de que me salieran los videos ok pero como que no me llamaba tanto la atención entonces los videos yo veía los videos yo decía hey pero se ve interesante la serie y mucha gente dice que es la mejor serie de la historia y ahora que la terminamos de ver o sea hace mucho yo opino lo mismo también mira que a mí se me hizo difícil entrar a ver a ver esa serie porque yo soy de lo que digo que las series son novelas como para engancharte y tú ve el próximo episodio sí yo detesto eso porque yo no puedo estar dependiendo tú me entiendes y esperando pero Netflix en ese tiempo tenía la particularidad que tú podías ver todos los episodios que tú quisieras en un día y creo que estábamos en pandemia cuando yo lo vi por primera vez solo después tú me mostraste el interés por verlo decidimos verlo juntos los dos y después que terminamos de verlo tú me dijiste y ahora que sigue y yo te dije bueno lo que sigue es el camino que es como una sola película que yo no sé lo que tú piensas de de esa película bueno que es como una continuidad de cuando de Breaking Bad de cuando termina justamente cuando termina pero yo de esa película yo pienso que o sea fue innecesaria pero o sea fue como satisfactoria porque innecesaria yo me refiero porque al final de Breaking Bad se ve como Jesse se va y el camino es exactamente sobre como Jesse escapa y tiene su vida después de Breaking Bad pero el camino es el carro sí yo sé la marca sí pero yo hablo de la película es que la película se llama el camino entonces ajá entonces es como innecesaria la película porque uno sabía que Jesse iba a escapar y se iba a vivir su vida ajá pero o sea se pudo ver eso pero o sea fue innecesario pero fue satisfactoria en mi opinión entonces después de eso vino Vercozol nos dejaron cuántos meses fue que nos dejaron con anemia eh como dos o sea que nos dieron varios episodios o o un o una temporada y después como que dijeron otra parte no hay más nada hasta nuevo aviso que tiempo fue que duró eso dos meses tú dices ajá entonces cuando empezó entonces lo que estamos viendo ahora que es la segunda temporada la sexta temporada de Vercozol o sea nosotros vimos cinco temporadas ajá de Vercozol ajá y cada temporada tiene cuántos episodios cada temporada tiene diez episodios pero esta temporada va a tener como trece o catorce creo y nosotros vimos tanto de Vercozol oye pero uno ni cuenta se da entonces ahora como que uno lo está viendo de una manera diferente porque ahora te lo están tirando semanal semanal no como antes que uno veía la temporada completa así era cuando salió Breaking Bad porque Breaking Bad no es de Netflix es Vercozol y el camino que es de Netflix y por eso pusieron Breaking Bad pero Breaking Bad también sacaban episodios semanales cuando lo daban en televisión porque eso lo daban en la televisión pero yo oí que fuiste tú mismo que me dijiste que la estaban dando primero en el en el network ese dueño de la serie AMC no lo dieron de que ahí el lunes y el martes o sea lo dieron en Netflix no pero o sea actualmente AMC tiene un servicio de streaming como todito entonces ellos sacan primero el episodio el lunes en AMC y después en Netflix lo sacan los martes entonces si Netflix es el dueño de Better Call Saul ¿por qué AMC lo está pasando primero? yo creo que AMC sigue siendo dueño o sea sí sigue siendo dueño porque es dueño de Breaking Bad también ok ok sí porque ya cuando pasó por Netflix fue como un syndication y qué bueno que que lo pusieron en Netflix porque AMC no se ve en este país no o sea la televisión de AMC por allá por Estados Unidos de seguro es muy conocida porque AMC también ha tenido series como The Walking Dead no sé si tú la conozcas yo no veo vaina de zombie ni de terror si hay algo que yo detesto es el sentimiento del miedo yo me río me gusta el suspenso me gusta la aventura el drama la comedia pero una película que me haga sentir miedo yo no la veo ninguna porque yo tengo un trauma a mí mi hermano Carlos me llevó creo que tenía 10 años a ver El Exorcista yo duré como un mes que no podía dormir dormir y desde ese tiempo llegué a ver varias películas de zombie cuando salían en los 70's como Dawn of the Dead pero ya a partir de ahí tal vez vi Halloween Nightmare on Elm Street con Freddy Krueger y cosas así pero ya como que adulto yo no puede ser mira no porque yo no voy al cine con ustedes ni que a ver Eats ni nada yo a mí no me gusta ese sentimiento de temor entonces cuál es el personaje favorito tuyo de esta serie o sea porque estamos hablando de Vercozor Breaking Bad ya pasó pero Vercozor todavía está en emisión en emisión cuál es tu personaje favorito bueno de mis personajes favoritos de Vercozor antes de la temporada 5 era Jimmy o sea porque era el protagonista ok pero después de la temporada 4 iniciando temporada 5 cuando presentaron a Lalo Lalo era mi personaje favorito oye eso yo recuerda que te decía que era como estar estar viendo dos novelas o dos series en una porque en una presentan la parte de de Jimmy ajá como abogado frustrado ajá y en otra parte presentan la parte de de del cartel del cartel del del picapollo y yo yo decía oye pero como que la parte de Jimmy me aburre pero la otra parte como que me intriga pero como que ahora están encajando una con la otra exacto y mira que íbamos a grabar antes de ver el episodio el episodio nuevo que vimos hoy martes están saliendo los martes ajá pero o asuntos de 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 logística terminamos viendo el episodio y estamos haciendo esta reacción ya después de haberla visto yo no tuve la misma concentración que tú tuviste y yo no tengo la misma memoria que tú tienes porque yo apenas recuerdo no la del martes pasado sino la del martes antepasado cuando mataron a Howard mira que el nombre me recordé porque tú lo mencionaste ahorita y de lo que pasó la semana pasada no recuerdo absolutamente nada yo lo que sé que hoy empezó ah si ahora recuerdo que le dijeron ustedes van a ir al trabajo como si nada hubiera pasado el policía corrupto ahora como que se llama el viejito Mike Mike igual que tú como que está como que debieron buscar a alguien más joven pero él dice tú me entiendes lo que va a pasar esto y esto y lo otro se muestra cuando empezó como un carro en la playa y ahí después se muestra que él iba a ser como que el hombre se suicidó y todo lo demás entonces entramos hoy en el episodio en el cual limpiaron el apartamento ellos están trabajando como de costumbre y después entran en lo que es el funeral y la esposa como que hacen un papel y veo que aquí es donde ya desaparece Kim Kim que eso era como un interrogante exacto que siempre se decía y por qué ella no aparece en Breaking Bad y uno decía que irá a pasar entonces yo pensé que en en el episodio de la semana pasada cuando Lalo la mandó hace a matar a Gus sí como que ella iba ahí a morir en mi mente decía guay aquí es que ella desaparece de la serie tú me entiendes y mira resultó que no ella determinó que como que le hacía mal la relación de ellos dos y dijo porque yo lo estaba disfrutando entonces dime tú de cosas de el episodio de hoy que tal vez yo no no capté bueno en el episodio de hoy hubo muchas cosas interesantes ok yo te vi muy emocionado sí es que es que yo hubo muchas cosas interesantes y muchas cosas de que hablar ok primero o sea más o menos por el inicio del episodio eh eh se ve a Gus como él eh puede tomarse un respiro y se ve tomando vino ahí hablando con un tipo ahí entonces él se ve como que más relajado después de lo de Lalo entonces eso es una parte también otra cosa es cuando Gus va a México con Don Eladio y está ahí el viejo y los gemelos también los salamanca entonces el viejo fue el único que escuchó a Lalo porque en la temporada cinco creo o en la temporada seis tu ves cuando al final de la temporada cinco atacaron la casa de Lalo entonces como que él lo llamó día después de que lo atacaron y el viejito Héctor fue el único que lo escuchó entonces como que no le creían pero yo también pensaba que Don Eladio no mataba a Gus porque Gus le producía mucho dinero no que es un hombre de negocio exacto dijo con este hombre yo no ve que al final le dice tú te vas a encargar del norte con fulanito y nosotros nos vamos a encargar del sur exacto porque era un hombre de negocio algo que me llamó mucho la atención que no me di cuenta en Breaking Bad pero ahora sí me di cuenta que ese era este muchacho el personaje de de cara cortada sí el que salía en Scarface sí y eso que hay una referencia en Breaking Bad de hecho de Scarface o sea hay una escena en la que Walter White está con su hijo y el hijo está viendo Scarface en la televisión pero no se ve el personaje del que hace Don Eladio oye ese personaje mira y el más famoso es cuando cuando van donde donde el que era el jefe de de cara cortada y él le dice oh please don't kill me y le dice I'm not gonna kill you y lo llama a él como era que él se llamaba en la película ay Dios mío se me olvida tú es que yo para los nombres no soy no soy bueno yo creo que era Manny o algo y él le dice Manny shoot this piece of shit ay Dios mío y hoy cuando estaba viendo los créditos de 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 los de los actores vi el nombre y cuando vi ese apellido yo dije ah pero ven acá ese era el de el de Scarface y ahora cuando lo vi yo dije wow pero está viejo Scarface que Scarface es como del 80 83 en el 83 wow como pasa el tiempo señores entonces nosotros vamos a estar haciendo estos series reactions sería que le diríamos verdad reacciones a la serie o reviews o reviews ajá ah mira que bien yo espero que aquellos suscriptores de lo mejor tv podcast disfruten este episodio este segmento con mi hermoso niño jajajaja y quien sabe señores si me pasa algo a él que continúe yo sé que este canal es pa'lante que va señores como siempre les decimos si no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase comente denle like comparta y como siempre me despido diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago república dominicana para el mundo ten paz mi si no se ha suscrito chau Gracias por ver el video